Bien, pues pasamos a nuestra siguiente conferenciante, Miguel Ángel Gonzalo, que es jefe de la Unidad de Coordinación y Planificación de Proyectos, Gabinete y Secretario General en el Congreso de los Diputados. Va a hablar sobre la gestión de la calidad en los contenidos web y en los procedimientos de transparencia parlamentaria. Bueno, aquí como introducción, aunque las cuestiones son al final, sí quería decir una cosa acerca de la relevancia e importancia de la comunicación. Porque sintetizando solo el título de un libro, un libro de una escritora americana, se llama Portrait Gale, dice esto, Your network is your net worth. Y Miguel Ángel habla del network del Congreso de los Diputados y, por tanto, de su riqueza. Muchas gracias, Alfonso. Ahí está mi ponencia arriba. Agradecer a Alfonso, agradecer a la escuela, agradecer a la Politécnica esta oportunidad. No soy un experto en calidad, pero soy amigo de una persona muy cercana a Alfonso y a la que no le podía decir que no. Y creo que él conoce bien la imposibilidad de esa negativa. O sea, que intentaré salir del paso este. De la mejor forma posible. Ahí está. Bien, he intentado ligar mi expertise profesional, mi trayectoria profesional con el tema de la calidad, que sí que es cierto, que es algo que sí que me ha preocupado, digamos, individual y profesionalmente, a lo largo de los 29 años que llevo trabajando en una institución tan peculiar como es el Congreso de los Diputados. Siempre se dice que el funcionario se queda anquilosado después de aprobar la oposición. Mi experiencia personal y profesional en el Congreso es que esto no es así. Quizás que porque mi desempeño profesional siempre ha estado ligado a las tecnologías y, evidentemente, el conocimiento de las tecnologías requiere un proceso de aprendizaje permanente. Yo recuerdo en otra vida, en la que daba clase en una escuela de personas adultas, hablábamos del aprendizaje a lo largo de la vida, del long life learning. Y al preparar esta pequeña charla me he acordado que siempre cuando se hablaba de calidad, este era uno de los componentes esenciales. Mi experiencia personal y profesional es que así es. El aprendizaje y el reciclaje permanente es esencial para poder mantener el ritmo y de la calidad. Desde mi punto de vista, lo que mi equipo y yo hemos intentado en el desempeño profesional en relación con la calidad es estas tres cosas. Básicamente, mi responsabilidad en el Congreso de los Diputados tiene que ver con los contenidos de la página web y, en ese sentido, está muy entroncado con la comunicación de la actividad de la Cámara y, ahora, lógicamente, con la implantación de procesos de transparencia y participación. Y, en ese sentido, desde que se abrió la página web del Congreso de los Diputados, hemos intentado cumplir estos tres elementos de un sistema de calidad. El enfoque hacia los usuarios de la página, es decir, las páginas web no están enfocadas hacia adentro, sino para la persona o personas que las tiene que usar. Es esencial generar equipos de trabajo con dinámicas positivas, donde, digamos, el liderazgo tiene que ser un liderazgo, entiendo yo, cooperativo y no impositivo. Y que todas las personas que participamos en un proceso tengamos claro que estamos en un proceso de mejora permanente. Esto, digamos, han sido de mis lecturas sobre la calidad, que sí que alguna ha hecho, pero aunque no de forma dedicada o de forma acreditada, por así decirlo, sí han sido un poco mis reflexiones. ¿Y en qué hemos intentado desarrollar estos principios? Desarrollar una estructura organizativa eficiente. Esto ha sido uno de nuestros problemas principales porque la ejecución o el desarrollo de una página web es una competencia transversal a toda la organización. Si alguna o alguna habéis trabajado en departamentos de tecnología, uno de los errores principales que se suele cometer es decir, no, estos son los de tecnología, no, estos son los chicos de las redes. Esto es garantía de fracaso. O sea, los departamentos de tecnología no pueden estar solo en una de las ramas organizativas, sino que tienen que tener una visión transversal de toda la organización. Porque, si no, digamos, corren el riesgo de convertirse simplemente en soporte de su eje directivo y no de toda la organización. Por lo tanto, y esto en una página web que tiene que reflejar la actividad de toda una organización tan compleja como el Congreso de los Diputados, es esencial que desarrollar una estructura transversal a la organización y no interpretar que la página web es una competencia de los informáticos. Los informáticos tienen una función esencial en la gestión de una página web, pero no puede ser la página web de los informáticos. Y luego, por desarrollar buenas prácticas de gestión que en nuestro caso tienen que ver con las claves de la comunicación institucional. Es decir, hay que poner en relación los contenidos de la página web con los principios de un sistema de comunicación, que en nuestro caso no puede ser un sistema de comunicación de partido, sino que tiene que ser un sistema de comunicación neutral, objetivo, contrastado, porque nuestra función no está al servicio de un partido, como puede ser un departamento de comunicación de un ministerio, de una comunidad autónoma, sino que en el Congreso de los Diputados los jefes, los clientes, son 350. O sea, no hay un jefe, como pasa en la Administración General del Estado, que es el partido que gobierna. Nosotros tenemos 350 jefes de distintos signos políticos que no podemos priorizar a la hora de gestionar la página sobre otros. Y luego, por supuesto, el tema de las tecnologías. ¿Cómo entiendo yo, o cómo hemos entendido en mi equipo, la aplicación de la calidad? Existen, y aquí hay expertos que me van a perdonar esta incursión en su territorio, distintos enfoques sobre la calidad. A mí el que más me ha interesado es el enfoque de la calidad basado en el cumplimiento de estándares, o el cumplimiento de checklist, o el cumplimiento de indicadores, como lo queráis denominar. A mí es el que más me ha servido. No digo que sea el mejor, pero sí es el que más me ha servido. Y en ese sentido, digamos, he participado, he tenido la suerte de participar en la definición de los estándares principales para los contenidos de las páginas web parlamentarias, que desde el año 2000, en el ámbito de la Unión Interparlamentaria, se ha ido desarrollando a través de distintas conferencias. Con mis colegas de otros parlamentos, realmente nuestra preocupación no era la tecnología, que también, sino realmente el definir, o sea, es decir, poníamos la tecnología al servicio de los contenidos, que tiene algo que ver con lo que explicaban antes algunos de los anteriores ponentes. No por ir por delante tecnológicamente, no por ir implantando el último gadget tecnológico o el último avance, necesariamente cumplimos la función del Parlamento, que es comunicar eficientemente lo que allí se hace a los ciudadanos y las ciudadanas. No por implantar procesos de realidad virtual, que ahora es la última moda en comunicación, vamos a acercar mejor lo que ocurre en el hemiciclo, sino para nosotros la reflexión importante era que los contenidos de la página web sirvan de ventana de comunicación entre ciudadanos y parlamentarios. Y, sobre todo, y más en estos últimos años, que la página web sirva para reconectar en la medida de lo posible o recuperar la confianza entre parlamentarios y ciudadanos, que, como todos sabéis, y esto no es una opinión partidista, sino que lo dice el CIS, existe una amplia desconfianza entre la ciudadanía y los parlamentos. Los que trabajamos en el Parlamento, obviamente, tenemos el compromiso de intentar ayudar a nuestros jefes a cumplir su misión constitucional. Bueno, y así se han ido definiendo una serie de contenidos que han ido avanzando. Este, digamos, las reglas de la Haya, que fue una reunión que hubo en el Parlamento holandés, fue la última definición y, realmente, el Congreso de los Diputados, puedo decir, que ha ido cumpliendo, digamos, todos los estándares de contenidos que nos hemos ido nosotros autodando. Y esto sería otra de las características del mundo parlamentario. O sea, que tenemos, por lo menos, la capacidad de autoorganización, al ser un poder independiente y de poder definir, digamos, nuestros propios contenidos. Y ahí se han ido estableciendo una serie de contenidos que creo que cumplimos eficientemente. Y ya llegamos, digamos, al punto en el que estamos ahora, donde, digamos, transparencia y publicación de contenidos se suma a un nuevo concepto en el que estamos ahora aprendiendo todos, que es el concepto de gobierno abierto o concepto de parlamento abierto, donde ya no solo se trata de comunicar eficazmente y de forma comprensible, sino de generar mecanismos de participación entre la ciudadanía y el Parlamento. Y eso nos va a llevar, y es el punto en el que estamos ahora, a un nuevo aprendizaje, con unas nuevas tecnologías y unos nuevos procedimientos. Y estamos ahora en el paso de implantación de los procedimientos de transparencia, donde, una vez más, el enfoque que a mí más me ha interesado, en relación con lo que estamos hablando ahora, es, para evaluar el cumplimiento de la adaptación a la ley de transparencia, es la definición de indicadores o de índices. Y en ese sentido tenemos, a mí el que más me ha servido, por lo menos, es el índice de transparencia de una organización que quizá hayan oído vosotros y vosotras hablar de, que es Transparencia Internacional, que elabora también unos índices de transparencia y de corrupción a otros niveles. Pero también tiene su índice de transparencia de los parlamentos. Nosotros, cuando Transparencia Internacional nos planteó que iba a hacer esta evaluación, fue antes de la implantación de la ley de transparencia y dijimos, no vamos a disipar el cumplimiento de la ley de transparencia, vamos a dejar que Transparencia nos evalúe en nuestra situación actual, sin tocar nada en la página, para saber dónde estamos y a partir de ahí crecer. Otros parlamentos tuvieron otro planteamiento. El Parlamento de Cantabria, por ejemplo, sí le sirvió de estímulo para llegar a un cumplimiento casi del 100% de la transparencia. Y bueno, ahí hay una serie de indicadores que son los que sirven para comprobar. Y como decía alguien, que me ha hecho gracia al escucharlo, los rankings sirven, vaya que sirven. Pero sobre todo sirven, digamos, porque a nadie le gusta quedar el último. Esta es la realidad. Y en ese sentido sí que tienen un efecto, digamos, motivador. Entonces, portadas como estas del país, cuatro parlamentos del PP y el de Canarias, los menos transparentes. Bueno, pues ahora mismo les puedo asegurar que el Parlamento de Canarias, que era el que salía peor puntuado, ha pegado un exprim absolutamente increíble en temas de transparencia. Luego los rankings sí que sirven para estimular y para mejorar, sobre todo si sales de los últimos. En fin, por terminar esta reflexión sobre la transparencia y la calidad, para mí, intentando unir estos dos conceptos y estos dos desempeños, para mí transparencia, o sea, una transparencia de calidad es cuando no nos hacemos trampas con la transparencia. Yo tengo un amigo, César Calderón, un consultor político, que dice a veces cuando escuchen ustedes un discurso de un político sobre transparencia, prueben a sustituir la palabra transparencia por berenjena. Y si el discurso funciona, es que no es transparencia, es transparencia. O sea, está haciendo trampas al respecto. Bueno, es broma, pero vamos, la transparencia para ser eficaz tiene que ser incómoda. Este sería uno de los primeros principios de una transparencia de calidad, que es como yo suelo decir. Y simplemente les traía unos ejemplos de lo que yo modestamente creo que es transparencia de calidad. Porque la transparencia ha servido, al principio, para tener un componente casi de morbo. Vamos a conocer lo que ganan los políticos, los sueldos de los políticos. A mí esa transparencia me interesa poco. Esa transparencia rosa no me interesa demasiado. Pero, sin embargo, sí me interesa esta otra que les voy a mostrar para acabar esta presentación, donde la transparencia sí que ha servido. Los datos, sobre todo, han servido para contar historias. Entonces, por ejemplo, esta es muy buena. La factura telefónica del Congreso era uno de los grandísimos secretos. O sea, lo habían ido preguntando y preguntando. ¿Y cuánto se gasta el Congreso en teléfono? Bueno, al implantar, cuando abrimos el portal de transparencia, abrimos una posibilidad para que los ciudadanos y las ciudadanas preguntaran. Es lo que se llama el derecho de acceso a la información, el derecho a saber. Este periodista, Jesús Escudero, que ahora es el que está, digamos, haciendo todo el trabajo en el confidencial con los papeles de Panamá, y que es un periodista como la Copa de un Pino, Jesús Escudero, bueno, tuvo la inteligencia, lo cierto. Y esto, pues lo voy a preguntar. Pues se le contestó, porque tiene derecho a saber. Y creó una historia bastante divertida sobre los diputados, que tenían internet en su casa, etcétera, etcétera. Esta historia también es muy divertida. Esta también es de Jesús Escudero, que es uno de los periodistas, yo les digo que le sigan, pues es muy incisivo, sobre los viajes al extranjero de los diputados. Se descubrió una cantidad realmente significativa en los viajes. Y eso provocó, esta información, esta petición de acceso a la información, provoca cambios en los procedimientos. Y a partir de esta información, publicamos en la página web el coste de cada uno de los viajes internacionales de los diputados. Luego, si la relación se hace bien, o sea, entre preguntas y respuestas, se producen cambios en los procedimientos. Este es el último, que también es muy divertido, ¿no?, de otra petición, en este caso, de los periodistas del Español. Bueno, pues se vio que los diputados de Podemos, que habían prometido rechazar el bono taxi, no era así. Algunos lo tuvieron que justificar, porque si realmente tenían el bono taxi, todos los que venían de las islas, Canarias, Baleares, y no sé qué. Pero la transparencia es incómoda, permite contar historias, y permite, sobre todo, digamos, generar procesos de autonomía. Y muchas gracias. Bien, ¿alguna pregunta? Adelante, Javier. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muy interesante. Y nos daría también para estar toda la tarde, y más en las épocas que corren. Simplemente una pregunta. Hay un debate de hace muchos años, que tecnológicamente las ILPs, las iniciativas legislativas populares, se podrían ahora mismo canalizar perfectamente por redes y tecnologías. ¿En qué estado de maduración se encuentra eso? ¿Es viable? Gracias. Ese es uno de mis temas. Yo tuve la oportunidad, el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales nos encargó a un grupo de personas a elaborar en esta legislatura un estudio sobre cómo mejorar los procesos de participación entre ciudadanía y parlamento. Uno de los temas que analizamos fue justamente el tema de las iniciativas legislativas populares. Y ese informe ha tenido su repercusión en el sentido de que todos los programas electorales lo han recogido, las mejoras en el procedimiento, e incluso el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos, entre las 200 medidas, está esta. Porque efectivamente se ha interpretado que sería una medida, digamos, de las más fáciles de implementar para potenciar la participación. Tecnológicamente está resuelto, o sea, son mecanismos de participación. Hay parlamentos que ya tienen, incluso el Parlamento Británico tiene un sistema de peticiones electrónicas desarrollado en código abierto que se podría exportar. ¿Y qué es lo que falta? Dos cosas. Modificación de la ley de la iniciativa legislativa popular y dos, modificación del reglamento del Congreso. Ambas iniciativas caducaron en la pasada legislatura. O sea, se presentaron, pero no se llegaron a aprobar. Mi reflexión es que no es un tema que la sociedad está totalmente madura para implantar procedimientos de participación electrónica. La tecnología está madura, lo que no es tan maduro son los partidos políticos, porque tienen bastante miedo, digamos, de... Amados, miedo. Yo creo que es una inquietud, es un debate entre los procedimientos de democracia directa, como serían las ILPs y los procedimientos de democracia representativa. Realmente, las experiencias que ya existen de procedimientos de participación en otros parlamentos, el escocés, el británico, por ejemplo, el brasileño, bueno, estoy pensando en distintos, han demostrado que no solo, o sea, que la introducción de mecanismos basados en las tecnologías de participación, no solo no han debilitado el mecanismo de la democracia representativa, sino al contrario, o sea, que lo que han hecho es re-legitimarla, precisamente, sobre la base de sentirse más útiles y más reforzados sobre la base de la aportación. Vamos a ver, no sé si en esta legislatura parece que no, porque vamos a elecciones, pero vamos, en la siguiente, yo creo que es una de las cosas que va a caer porque existe un consenso prácticamente unánime entre todos los, ahora, sobre ese tema. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Me ha gustado mucho lo que he dicho de que una de las medidas de la calidad en el tema de la transparencia es que sea incómoda. En el 2008 tuve la oportunidad de trabajar con el Bundestag, con el Parlamento Alemán y ellos, después de la Segunda Guerra Mundial, lo reconstruyeron en cristal. El techo es de cristal, las paredes son de cristal, de los cubículos. Me comentaban, gente del SPD, del Partido Socialdemócrata allá, que lo habían hecho a drede, en balde, a propósito, para que la gente obligatoriamente desde la calle vea a los diputados sentados dentro de las oficinas, se sientan incómodos, se sientan escrutinados. ¿Qué tres medidas de esas incómodas que mejorarían la calidad en la transparencia recomendaría usted como emergentes para el Parlamento Español? Prácticamente están todas dichas en distintos informes. El primero es la apertura de los datos, datos abiertos. Esto es el mecanismo esencial. Todos los parlamentos que han evolucionado hacia sistemas de transparencia lo que hacen es abrir los datos en crudo, es decir, para que los ciudadanos puedan ver en formatos reutilizables, en formatos abiertos, cuál es la actividad del Parlamento y de esta forma extraer sus propias conclusiones. Datos abiertos lo que significa es que tú no interpretas los datos sino que dejas al ciudadano o a la ciudadanía la interpretación. Esta para mí sería el primero de los elementos de vigilancia o de supervisión política. Otro muy claro desde mi punto de vista lo he anunciado antes sería la introducción del mecanismo de las e-petitions, de las peticiones electrónicas. El Parlamento Británico, por ejemplo, tiene un sistema muy sencillo que es un ciudadano formula una pregunta si esa pregunta reúne diez mil apoyos la contesta el gobierno. Si la pregunta reúne cien mil apoyos se tiene que debatir en el Parlamento. Es un mecanismo tan sencillo de participación supone un nivel de incomodidad muy alto porque, claro, son preguntas como las preguntas orales de aquí de los miércoles que veis aquí en el Congreso pero que en lugar de estar conocidas, pactadas de antemano, al contrario, son reforzadas por la ciudadanía. Y luego, para mí, el tercero es ir hacia un sistema de lo que yo llamo rendición de cuentas abierto. Es decir, deberíamos ser capaces entre todos de definir cuáles son los indicadores ligados al desempeño de la función parlamentaria. lo que no es aceptable a día de hoy es que consideremos que el desempeño de la función parlamentaria se circunscribe a la presencia o no presencia en las sesiones plenarias. Hay trabajos, yo he participado en algunos en los que definimos como diez indicadores distintos de desempeño de la función parlamentaria y lo que se necesitan, digamos, es un consenso para saber si queremos evaluar, alguien también ha hablado aquí en esta sesión, de la evaluación y es clave también para la calidad ser capaces de evaluar el trabajo parlamentario. Pero no evaluarlo en términos de que eso correspondería a otro ámbito, en términos de simpatía ideológica, aunque eso es otra cosa y que está muy bien, eso se dirime en las elecciones y ahí no entramos. Pero lo que sí que necesitamos son mecanismos objetivos de desempeño de la función parlamentaria. Por ejemplo, número de horas dedicadas a la preparación de una iniciativa parlamentaria, rendición de cuentas sobre los viajes que desarrollan, es decir, cada parlamentario que asiste a una reunión internacional debería elaborar un informe que se colgaría en la web donde se... Es decir, existen unas maneras sencillas, digamos, de evaluar el cumplimiento parlamentario y esas tres fórmulas que te he dicho, o sea, el escrutinio directo, las peticiones electrónicas y un sistema de rendición de cuentas basado en indicadores, serían tres medidas de transparencia que supondrían un cambio radical en la relación entre ciudadanos y representantes. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, lo que dice efectivamente bastante ambicioso yo quiero preguntar una cosa menos ambiciosa y es el voto. Normalmente el que tiene certificado digital puede hacer de todo, de todo menos votar. ¿Para cuándo? Bueno, uno de los proyectos que llevo yo justamente en el Congreso es la introducción del sistema de firma electrónica. Nosotros trabajamos, tenemos un convenio con la fábrica de la moneda y eso nos ha permitido implantar el voto electrónico para los diputados. O sea, los diputados que están de baja y que era una vieja reindicación, sobre todo de las diputadas. Lo que pasa es que luego se ha extendido a otros casos. Como saben, los diputados no tienen una relación laboral, o sea, no hay un contrato laboral, sino que es otra cosa. Estamos en un ámbito constitucional. Entonces, cuando una diputada daba a luz o renunciaba a quedarse con su bebé o no podía participar en las votaciones por razones puramente de cuidado de los niños. Entonces, ahí sí que utilizamos la tecnología y el voto electrónico y la firma, que tú decías, para que las… En principio, el proyecto empezó por las diputadas y eso ya llevamos como tres años con voto electrónico para las diputadas. Y eso se extendió luego para los hombres, para las bajas por operaciones. y entonces lo estamos utilizando. A nivel general, el sistema está relativamente maduro. Las experiencias que ha habido hasta ahora de votación electrónica en España, sobre todo, las ha llevado a cabo una empresa catalana que se llama Scitel, que es la última que ha hecho el recuento en las elecciones y no ha sido buena la experiencia. Hubo una experiencia de referéndum en Cataluña sobre un tema de la vía la IETANA y la auditoría que la hizo un agente externo no fue positivo. se demostró que el sistema era craqueable, que era inseguro el voto electrónico. Entonces, yo creo que el voto electrónico, al menos en España, está muy lejos. Solo hay un país en la Unión Europea que sí que lo tiene, que es Estonia, que sí que permite el voto electrónico. Lo que todos entendemos en la cabeza por voto electrónico. Es decir, igual que hacemos la declaración de renta, es entrar con nuestro certificado o con un pin de 24 horas o lo que sea y votar. Pero eso, a día de hoy, la tecnología, por lo menos, no hay seguridad de que el sistema no sea craqueable, no sea seguro. Ahora, lo que sí que veremos, y eso ya en estas elecciones ha habido más de mil, lo que sí veremos es la urna electrónica. Eso sí, eso sí lo veremos. Es decir, que acudamos cuando acudamos al colegio electoral, digamos, ya sustituiremos la papeleta física de papel por una urna electrónica donde, digamos, con los requisitos de seguridad podamos votar. Pero ya son mecanismos hardware, no están basados en una conexión telemática como es el voto electrónico y eso sí ya en estas elecciones, en las últimas generales, en las de diciembre, ya se ha hecho una prueba muy alta en gran número de mesas. Ya han sido... Bueno, y luego, lo que sí que ya tiene un grado de implantación altísima es lo que se llama la administración electoral electrónica. O sea, serían... Lo he contado al revés. O sea, lo que está más implantado es la administración electoral electrónica, es decir, todos los procesos de recuento. Si habéis tenido la ocasión, alguno habéis estado en una mesa electoral ahora en diciembre, habéis visto que el mecanismo de reporte a la Junta Electoral Central, que es un órgano que depende del Congreso de los Diputados, bueno, que depende, no, a la que prestamos asistencia, es mucho más rápida. Es decir, las mesas electorales se computan, se recuentan, entonces la administración electrónica electoral está ya prácticamente desplegada. El siguiente paso es la urna, es decir, que votemos es suprimir la papeleta. Y el tercero, que yo no lo veo, desde luego a corto plazo, es el voto, porque nadie a día de hoy en España te garantiza que el sistema sea 100% seguro. Y claro, en el tema del voto, la capacidad de asegurar el voto es esencial. ¿Cómo se ha hecho la auditoría para demostrar que es una situación? En el caso catalán, que es el que conozco, está publicado el informe, lo hizo una empresa independiente, entonces lo que hicieron fue demostrar que se podía votar dos veces, en fin, esa era la parte más evidente, la demostración empírica de que no había forma de verificar que lo que es esencial, que es garantizar una persona un voto en términos... O sea, que había sistemas de suplantación y eso lo demostraron físicamente. Y luego, además, hicieron una auditoría informática del propio hardware y del propio software, que eso es más difícil de explicar, pero vamos, está el informe publicado, que demostraban que tanto hardware como software era susceptible de ser pirateado, o sea, que tenía vulnerabilidades, etcétera, etcétera. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que, si hay alguna pregunta más, como todos tenemos un café o algo así. Bueno, pues en todo caso, yo me quedo con la profesionalidad en el doble aspecto, técnica y transversal, que incluye, digamos, todo lo que es las actividades del Congreso de los Diputados y también la neutralidad. O sea, que te lo agradecemos mucho. Muy bien. Gracias. Bien, pues ahora entonces... Bueno, aplausos. Gracias.